Nosotros los gatos estamos acostumbrados a dar un montón de criaturas en una camada y sacamos adelante seis, siete, ocho gatitos de una vez. Vosotros tenéis uno y se os viene el mundo encima. Y si tenéis dos, se os viene encima el mundo y la arcayata que aguanta el mundo. Entonces vamos a poner a vuestra disposición nuestro amplio conocimiento en gestión de la infancia a través de un ensayo que hemos escrito que se llama Los Niños y Yo. Va dedicado a todos los padres y todas las madres de familias numerosas. Por si hay alguno por aquí, aquí hay una madre de familias numerosas dedicada. También lo vamos a dedicar entonces. Lo vamos a dedicar también a los abuelos de familias numerosas. Y también lo vamos a dedicar a los vecinos que tienen al lado una familia numerosa. ¿Por qué son los que sufren? Y al que tiene un parking que al lado le aparca la familia numerosa. Y este relato comienza con el capítulo uno llamado Los Niños y el Médico. El primero lo llevas cada mesa, su pediatra. Cuando ya tienes dos, lo llevas solo si se encuentran regular o muy muy mal. Pero si tienes tres, lo decides por sorteo o llevas al pediatra de los tres al más feo. Y seguimos por el capítulo dos llamado Los Niños y el Baño. El primero lo bañas con un gel de piel sensible. Cuando ya tienes dos, compras la oferta de champú del Carrefour, el bote azul. Pero si tienes tres codos a la placa ducha, los pone por altura y que la espuma espuma. Seguimos por el capítulo tres, Los Niños y los Accidentes. El primero se cae, va corriendo para ofensiar. Cuando ya tienes dos, sana, sanita, su tirita y mercromil. Y a huir, pero si tienes tres y uno se te ha lastimado para que no te vea tu mira pa' otro. Seguimos con el capítulo número cuatro. El primero a la calle va de estreno todo nuevo. Cuando ya tienes dos, heredas, roba y se empieza a reciclar. No le va a entrar, pero si tienes tres te das cuenta una mañana que el chico va a la calle con bragas de esa hermana. Vamos al capítulo very, 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 very important. Y es el capítulo cinco, que es Los Niños y tu Sex. El primero te deja más o menos como antes. Cuando ya tienes dos, lo haces con suerte. Dos o tres veces al mes y mucho es. Pero si tienes tres, ha llegado el momento de comprar otro mando y jugar a la Nintendo. Y llegamos al capítulo final. Otavís, Otavís, Otavís. Totosa, Totosa. Capítulo final, o también llamado moraleja, Apocalipsis. Trasladan los gobiernos, que en España hay pocos niños. La sociedad envejece, fomentemos, todos las natalidades colaboradas. Y yo me lo creí como un milipo, ya grande, y yo me lo creí como un milipo, po, 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 ya.